Hola mis latinas, aquí tenemos mi lunch de hoy. Dos porciones de chicken, claro, una para cada comida, ¿verdad? Y serían dos comidas. Y es pollo encebollado con sal, pimienta y un poquito de salsa negra si a ti te gusta. Ese pollo, esas porciones de pollo, claro, cada porción de pollo es una comida. Es pollo encebollado y lo voy a acompañar con mis vegetales favoritos, brócoli, coliflor y vainitas. Y la grasa sería un pedacito de aguacate. Aquí tenemos nuestra grasa, una buena grasa. Aquí tenemos nuestros carbohidratos, excelentes carbohidratos. Y aquí tenemos mi proteína favorita, el pollo. Pollo encebollado. Espero que te guste esta receta porque es nutritiva y fácil. Yo digo pao, tú dices wow. Pao.